Así era yo con siete años. Recuerdo cómo de pequeña me escondía detrás de la cortina de casa, esperando a que mis padres me presentasen como una gran estrella. Esa era mi vocación y conté con todo su respaldo para conseguirlo. Soy Elena Furiase. Tú también puedes hacer que millones de niñas reciban todo el apoyo necesario para decidir qué quieren ser de mayores. Las niñas tienen derecho a aprender, liderar y decidir su futuro. Libera el poder de las niñas. Gracias.